Lo que hizo el día de ayer y puede terminar brillando lo suficiente. Puede ser, yo creo que en esta partida donde está enfrentándose un equipo con trayectoria, con experiencia, sólido en términos generales, Furious yo creo que se va a ir sobre seguro y si es que se lo permiten, si es que no se lo bloquean, lo más probable es que lo veamos con uno. Así que vamos a ver si ese es el caso. De todas maneras, ya entramos con toda la fase de selección y bloqueos rápidamente, raudos y veloces, para ver qué será lo que van a elegir a final de cuentas. Mira aquí, un cuaderno en mano. ¿Verdad? Con cuaderno en mano. A ver qué será, qué será lo que va a terminar eligiendo. Bloqueos entonces, mientras tanto, por parte de Havnet, parten con Jace, bloquean también a Yacir, o sea, a Yacir, perdón, y luego por parte de Furious Gaming tenemos el bloqueo de Nunu. ¿Qué será lo que está escrito ahí? Probablemente debe estar diciendo www.probuild, que me buildeo, a ver las páginas de... No, de Top Tier. Top Tier, por eso. Top Tier, a ver cuáles son los... No, debe ser ahí todos los apuntes. De hecho, sería interesante si se pudiese hacer algo así como un mega zoom. Es que yo creo que es muy pequeño, o sea, igual no se vería. Pero ¿qué será lo que está escribiendo ahí? El secreto de estado debe estar ahí, oculto, esperando la oportunidad. Avanzamos con los bloqueos. Un Jace, una Yacir y una Camille denegada por parte de los chicos de Havnet, que dicen, no, no lo vamos a querer ver. Y como era de esperar, Rafa, lo que te mencionaba, seguramente era bloqueado Nunu, porque si no, segurísimo lo sacaba aquí. Sí, todavía está libre el Veigar, así que vamos a ver si es que termina... Es el último bloqueo por parte de la escuadra de Furious Gaming, así que de nuevo Nunu y Veigar bloqueados. Vamos a ver qué sacan, aparece una Zoe, parece que va a ser la opción, y sí, exactamente, va a ser la opción para Gunbite en el carril central. Se le quitan de las manos también a Nubot. Ahí está, Gunbite, que termina asegurando a una campeona muy juguetona, única y diferente a la unicornia de la tierra del invocador, de la grieta, en donde va a tener que brillar con luz propia el día de hoy. El problema, como se dice, ¿no? First BQ, la saca como primera selección. Y eso es complejo, es complejo porque te pueden controlar bastante, te pueden sacar esto. Se veía venir, sí, es que no estaba bloqueado, y además hay una Zoe, un Brom, es una muy buena opción, tiene el Inquebrantable, le va a bloquear mucho de su castigo. Un Rise tal vez podría terminar siendo una opción también para Nubot, y principalmente por la prisión runica, puede detener a la Zoe, y por ahí dejarlo un poco más vulnerable, sobre todo cuando está buscando los flanqueos en las batallas en equipo. Y porque todavía, recuerden, estamos en el parche 8.2, en donde todavía existe el Golden Rise, es decir, aún funciona el tema de Sonja o Cronómetro, y su definitiva, funciona, digamos. Selecciones por parte de Furious, entonces, ya habíamos hablado un poco del Brom, y ahora aparece el Jack. Selección interesante, todavía puede ser flexible, podríamos verlo en manos de Ace o en manos de José de Odo. Vamos a ver cómo sigue avanzando primero las selecciones por parte del equipo de Hafton. Y mira, ahí está Kim, viendo qué va a seleccionar la jungla, revisando su cuaderno, y terminan seleccionando a Sejuani. Sejuani, entonces, termina siendo la selección segura, ¿no? Sobre segura de Kim, es una campeona muy fuerte, es una God Tier, probablemente una de las opciones, primera selección, ¿no?, de lo que es jungla. Así que viene ahí por parte de los chicos de Haftonet, que se aseguran buenas selecciones. Terminan sacando para caseta una campeona bastante safe también, que es una Caitlyn, es una campeona que tiene un early muy fuerte, porque puede hostigar bastante, y que ya para juego tardío es donde destaca bastante también, porque tiene mucho daño sostenido a través del tiempo. Termina respondiendo de una forma muy agresiva, No Body, termina sacando un L-Blanc. Sí, un L-Blanc en contra de Zoe en el carril central. Vamos a ver si la movilidad del L-Blanc le permite mantenerse a salvo del daño explosivo que le puede terminar dando esta Zoe. Y obviamente si le llega a conectar el Sleep, el dormir, seguramente le va a costar la vida a No Body, sobre todo en el juego tardío. Pasamos a la segunda fase de bloqueos. Aparece Larry Star bloqueado por parte de los jugadores de Furious Gaming. Está libre la Karma, puede ser una opción, no se ve mucho la Karma, pero sí ayuda mucho junto con Katelyn, sobre todo a tener mucha, mucha presión en el carril inferior. Y es algo que primero buscas en contra de un Brown, y que también le puede dar la libertad a Kimba para moverse un poco más por la jungla, sabiendo que el soporte y el tirador de Furious Gaming no se van a poder mover fácilmente. Mientras tanto también por parte de Huffman, vemos el bloqueo en contra del carril superior. Aparece un NAR. Un NAR. Vamos a ver entonces si es que este NAR, bueno, ya no va a estar en esta partida, en esta ocasión, porque es el tema, ¿no? Es un campeón que puede contrarrestar a bastantes campeones sólidos del carril superior. También tiene el tema de ser un pick safe, una selección muy segura, muy tranquila en dicho carril. Terminan denegando un Vladimir. Ojo que todavía está disponible Gunplan, así que podría ser esta una opción para cualquiera de los dos equipos. En este caso no la han bloqueado todavía. Ojo, la puede sacar en este momento Furious. Está bloqueado NAR, que es un counter bastante fuerte de Gunplan, así que podría ser una opción muy viable para Furious. Sí. También termina bloqueando la tristana a los jugadores de Huffman, así que el tirador de Furious al menos no va a poder ser ese campeón que está muy, muy fuerte actualmente. Así que vamos a ver con qué nos sorprende en este caso Furious Gaming. Pero mientras tanto van a dejar a la selección de tirador, de hecho, para la última. Pero mientras tanto se aseguran entonces el Gunplan en el carril superior. Vamos a ver con qué puede responder Huffman. Hay muchas opciones en el carril superior que ya están bloqueadas, como el Jace, la Camille, el NAR, el Vladimir también, por ejemplo. Así que vamos a ver con qué va a ir Huffman. ¿Muestran un Urgot? Se ve, pero termina siendo asegurado. Y ojo que yo creo que Huffman también sabía eso, ¿no? Digamos que acaban de bloquear a NAR. O bueno, espero que lo te vivesen en consideración. De que acaban de bloquear a NAR y vi que Gunplan estaba disponible, así que podría hacer una buena selección. Mira, mira a Acelerator. Dice como, no, 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 no. Esto no, no. No me la van a hacer. En esta ocasión no va a resultar. Un Gunplan que tiene una itemización bastante particular en la actualidad. Se tiende a sacar el escudo de Reliquia, ¿no? Para que te dé ese oro extra constante. Además de que la independiente, de que hayan cambiado la posición de las runas más adelante. Estamos hablando del parche 8.3, ¿no? El tema de que no puedes usar las botas junto con el cronómetro. Aquí todavía funciona. Así que le viene perfecto para este Gunplan. Vamos a ver qué tal le va a este campeón que puede hacer una itemización muy rápida. Y que también, de un tiempo a esta parte, se está empezando a itemizar también con el tema del saqueador de esencias. Para mantener el maná en la línea y de esa manera poder empujarla. Porque si no, no te dejan muy complicado bajo la torre. Lo vimos el día de ayer con Nifu. Que siendo un naso, que ahí también hay mucho tema para conversar, pero no nos vamos a desviar. Terminó maxeando la E para puchar la línea, mantenerla empujada y de esa manera mantener a Gunplan controlado. Última selección por parte de Furious Gaming. Va a terminar siendo el E, cerrar en el carril inferior. Una opción que le queda bastante bien a Prodi. Generalmente es un campeón que tiende a morir muy poco. Tiene mucha movilidad en la línea. Así que es una selección segura para el carril. Y siempre te aporta con el pokeo, el hostigamiento a distancia, incluso antes de las batallas en equipos. El problema siento, porque por parte de Furious Gaming, es que al estar jugando contra una Zoe. Siempre hablamos del tema de la línea frontal. Y tiene que ser una línea frontal que sí o sí resista todo el daño que puede terminar conectando la Zoe. Así que por ahí podrían quedar un poco más débiles en ese sentido. El Gunplan no es un tanque como tal. El Brown obviamente ayuda con su inquebrantable, pero cuando se le va el inquebrantable recibe muchísimo daño, incluso el mismo de la Zoe. Así que van a tener que estar muy atentos ahí los jugadores de Furious Gaming por donde se está moviendo. Y obviamente mientras Gunbait puede incluso hasta flanquear, podría terminar conectando fácilmente sus habilidades. Ya estamos entonces a punto de comenzar con esta partida que promete muchísimo Halfnet Esports en contra de Furious Gaming. Vamos a ver si están a la altura el día de hoy, demostrando todo lo que tienen para intentar ganar y llevarse este punto para la casa. Puntos importantes. Ya estamos en la segunda fase, podríamos llamarlo, de la Copa, la segunda de las tres fases o rondas. La fase de ida terminó el día de ayer y ahora ya comenzamos, perdón, la primera ronda terminó el día de ayer. Y vamos a comenzar ahora con la segunda ronda el día de hoy. Vamos a ver qué tal será este resultado, a ver si comienzan con el pie derecho, con una victoria o al contrario, a ver si con una derrota. Vamos a ver entonces cómo se da este enfrentamiento muy importante en temas de tabla. Ambos equipos van completamente igualados, 4-2 es su marcador. Así que el que gana aquí, obviamente, avanza en la tienda. Y ahí está, mientras nos saluda el interlocutor y la grieta del invocador. Entramos con todo en esta grieta, ¿no? En esta partida que promete demasiado. Quiero ver qué será lo que van a mostrar. Quiero ver a Sazoy en el carril central. Quiero verlo todo, Rafa. Pero primero, la presentación correspondiente. Un clásico argentino en la esquina superior derecha de la pantalla. De color rojo tenemos a la escuadra de Furious Gaming. Y en la esquina inferior izquierda y de color azul representando a Argentina. Tenemos al equipo de Havne. Tú lo mencionabas, Corsario, dos equipos argentinos enfrentándose para ver quién avanza, quién está mejor en esta tabla de posiciones en el día 1 de la ronda 2. Ahí está. Quiero también ver ese Urgot en el carril superior. ¿Qué tal será? Vamos a ver si se mantiene con la itemización. Un accelerator que potencia, va a potenciar, ¿no? El tema del enfriamiento, el tema de recuperar a uno lo más rápido posible. A ver si tiene ahí un poquito de suerte, ¿no? Le reza a todos los dioses y termina robando las bolsitas de oro adiccional que le entrega la Cleptomancia. Porque, bueno, si tienes esa suerte y te puedes robar dos o tres antes del minuto 10, es como que te llevas un asesinato prácticamente. Gratis. Así que vamos a ver qué tal le va. Vemos que comienza la jungla. Se de lados contrarios, eso sí, parten ambos en su bonificación azul. Vamos a ver dónde cae la primera presión. Si es que van a darle un poco más de prioridad al carril superior por un tema de esta Gangplank. Siempre Gangplank es un campeón que obviamente no quieres dejar que esté tranquilo ni siquiera en la línea porque siempre va a terminar sacando más oro que el rival. Si es que están en igualdad de condiciones, por decirlo así, gracias a su pasiva. Así que probablemente siempre cuando hay un Gangplank, de hecho, se ve un poco más de presión en ese carril superior. Vamos a ver si es el caso. Hay un Jax en la jungla por parte de José de Odo, muy agresivo. Y por el otro lado, una de las opciones más fuertes también dentro del meta, como lo es Sejuani. Tenemos cuatro cronómetros en la escuadra de Furious Gaming, mientras que tan solo hay tres en la escuadra de Haffnet. Solo Nobode es el que no tiene cronómetro. Así que ahí tiene una oportunidad de triunfo Gambite para intentar hostigarla y mantenerla controlada. Por otro lado, bueno, hay que tener mucho cuidado con esta habilidad. Atentor emboscada en el carril central. Al instante, minuto 2. Y aparece de la nada José de Odo, que quiere llevarse el asesinato. Casi se lo va a llevar. A ver, un golpe más. Era un simple golpe más. Tengo mi duda si es que José de Odo le pudo haber dado ese golpe extra y se lo dejó a Nobode. Y eso le termina costando, bueno, que no aseguren el asesinato. Mientras tanto, vemos un Kim que sale muy herido de la jungla. Ojo. Sí, y nadie lo presionó. Estaba sacando los dragarracos y terminó bastante complicado. En el carril central, si bien no se llevan el asesinato de Gambite, terminó gastando todo. Gastó el destello, gastó la purificación. Así que puede ser que intenten de nuevo los jugadores de Furious buscar presionar por este carril central. Y ahí está. Veamos qué tal les va a estos chicos que de a poco, ¿no? Empiezan a mostrar sus garras. Ya vimos las primeras. Ya vimos la primera llamarada de los jugadores de Furious Gaming. La calavera que se presentaba en el carril central. En esta ocasión de las manos de José de Odo, que quería llevarse el asesinato. Y por poco lo consigue. Importante también el tema de la selección de Tahm Kench en Batmint. Puede terminar brillando muchísimo. Sobre todo cuando juega en contra de un Brown. Que obviamente te puede salvar de esa cuarta marca que te deja desorientado tranquilamente. Y no solamente la línea cuando esté junto con Kassetta. Sino que luego también en las batallas de equipo. Si es que, por ejemplo, terminan controlando la Zoe. También va a estar ahí para poder protegerla y darle la reposición. Que necesita una Zoe para seguir hostigando, para seguir haciendo daño durante la batalla. Veamos si es que en esta ocasión los jugadores de Haffnet van a poder acelerar el juego. Y mantener el tema de los dragones. Recuerden que Haffnet es la escuadra que mantiene la mayor cantidad de dragones en promedio por partida. Son tres. Que no es menor. De hecho son bastantes dragones por partida. Le han dado mucho énfasis a los objetivos. Y en este caso veremos si es que con esa Sejuani Kim vuelve a hacer lo mismo. Que lo ha hecho muy bien en la mayoría de las partidas. En este caso me imagino que Haffnet también lo sabe o debiese saberlo. Y va a intentar aparecer ahí en el dragón me imagino. Para impedir que sea tan fácil o que se termine asegurando dicho objetivo. Muy agresivo se ha visto por lo menos José de Odo en los primeros minutos. Ya veíamos como caía en el carril central y le forzaba todo a Gunbike. Y ahora también se acercaba hacia el carril superior. No concretaba la emboscada. Y de hecho tampoco puso mucha presión en realidad. Porque ni siquiera se mostró. Y de hecho el intercambio que forzó Lucas Negro lo ganó. Incluso en contra de As en ese momento. Pero aún así está buscando. Está intentando concretar esa emboscada de José de Odo. Y mira ahora se lanzaba incluso agresivo en contra de Kim. Sí, ahí están las maestrías, las runas claves por el momento. Interesante destacar el tema del cometa arcano en un... Urgot tiene un juego interesante. Se parece un poco a Malphite en ese sentido. Y es que cuando tú juegas con Malphite. Y esto aplica también para Urgot por si acaso. Lo voy a dar el mismo ejemplo. Cuando juegas con Malphite y vas contra un asesino. O un personaje de estilo carry. Por ejemplo Camille, Fiora, etc. Campeones que... Yasuo, etc. Bueno, Yasuo... Justo Yasuo no para el ejemplo. Pero en fin. Campeones que son asesinos. Que se te pueden lanzar encima e intentar matar. Generalmente tienen poca vida. Y por ende tu potencia es ir con el cometa arcano. Para que con la Q de Malphite. En este caso incluso la misma. La Q de Urgot. Puedes ralentizar a tu rival. Hostigarlo, pokearlo. La maxeas básicamente. Le vas a quitar siempre la mitad de la vida. Y con el cometa arcano lo haces pedazos. Un segundillo que pasaba en el carril central. Gambite cae en la trampa. Podría caer al instante. Ahí estaba. Perfecta cadena de control. Desorientaciones. Y también esa cadena etérea. Que no le permite escapar la primera sangre para Furious. En minuto 5.30 de la partida. Y ahí estaba el tema que te mencionaba. José de Odo muy agresivo buscando. Y era la tercera vez que buscaba algo en el carril central. Y ahora sí termina concretando el asesinato en contra de Gambite. Es un asesinato que se llevó el mismo. No se lo llevó Nobody. Que tal vez le podría haber servido un poco más a Furious Gaming. Para darle un poco más de ventaja a Nobody en este tipo de intercambios. Pero de todas maneras aprovecharon bien. De que Gambite no tenía su destello para poder utilizarlo. Y salir de ese lugar. Y terminó entonces cayendo en el intercambio. Ahora tiene el destello nuevamente. Así que por lo menos para la próxima emboscada va a tener una herramienta más. Para intentar ponerse a salvo. Y entonces para terminar. En resumen. Para no complicarnos. El tema es tanque. Se prioriza cometa arcano en campeones como Urgot o Malphite. Para pokear. Y de esa manera tu rival tenga la mitad de la vida o menos. Cuando decida lanzarse. Y ya con el resto de habilidades lo terminas matando. Y cuando te va un tanque. El carril superior. En Urgot vas con la estrategia ofensiva. Que potencia el daño de su ametrallar. Con la W. Y el porcentaje de daño de vida extra que te entrega dicha runa es crítico. Y en el caso de Malphite terminas tanqueando de más incluso. Sacando el aliento lagónico por ejemplo. Pues es una buena alternativa. Y eso ¿no? Es como que te vas adaptando. Ese es el tema. Eso quería llegar. El tema de las runas te permite adaptarte muy bien. Y te da armas que antiguamente no existían. Para poder aguantar de una mejor manera las líneas. En el carril superior manda la mímica No Body. Para meter presión en contra de Lucas Negro. De esa manera el acelerator se le pueda permitir farmear un poco mejor. No termina gastando el destello. Tampoco se asustó de Lucas Negro. Se estaba mostrando también No Body en el carril central. Así que tal vez no fue la mejor mímica. Simplemente como tú lo mencionabas fue para meter un poco de presión. Vamos a ver entonces cómo lo sigue aprovechando Furus Gaming. Que mantiene ya un K de oro de ventaja. Solamente con el primer asesinato. Y bueno también por el hecho imagino de las dos cleptomancias que tiene en su composición. Entre el Gunplay y el Ezreal. Sacan un poco más de oro por ahí. Y con eso ya concretan el K de oro de diferencia. Siete minutos de partida. Y las cosas bueno por el momento toman un color más rojizo Rafa ¿no? Con el tema de la emboscada. Funciona bien. En el carril central se terminen llevando a un Gunplay. Que por cierto se está quedando atrás en súbditos. De una gran manera ¿no? 20 súbditos de diferencia aproximadamente. Es considerable. Es verdad que está en control del Blanc. Es un campeón muy agresivo. Es un campeón que te va a soñar siempre. Mira. Una sola combinación de habilidad. De hecho ni siquiera combinación directa. Le llega como el residual. Y aún así le pega bastante. Por ende Gunplay va a estar complicado. Necesita Kim. Necesita su equipo para poder sobreponerse. Presionan el carril central. Y aprovechan para hacer la invasión. Van a limpiar dos sentinelas de control. Que tenía colocado Hafner. Para que luego José de Odo pueda entrar más tranquilamente a la jungla. O incluso simplemente para poder saber mejor la posición de Kim. Controlando muy bien la zona del carril central. Al final Furious Gaming. Y por ahí va sacando ventaja también al final. En la diferencia de oro. Y en presión en general por el mapa. Ese es el tema ¿no? Mira de hecho a Gunfight no le queda otra que utilizar su estrella saltarina. Desde muy lejos. De hecho utilizando su definitiva también. Para poder farmear. No le queda otra. O sea para poder llegarse a los últimos golpes. Tiene que hacer eso. Porque si se llega a acercar un poco Nobody lo destruye. Y ese es el tema. Se están quedando peligrosamente atrás. Y es un tema ten muy en cuenta. Porque cuando comienzan las batallas en equipo. Las cosas pueden cambiar. Cuidado atento. Se percata esto. Nobody viene en camino. Tiene destello. Ojo. Se podría adelantar. Gastando destello al instante. Combinación implacable de habilidades. Ahí aparecía. El cronómetro que le podrá salvar la vida. Uy. Era un golpe más. Llegaban las fuerzas especiales al carril central. Con esa batalla de cañones. Definitiva. Es real. Va en camino. A ver si le da. Uy. Por nada. Por nada. Muy poquito. Le lanzaron de todo al pobre de Gunfight. A ese chico lo odian los jugadores de Furious. Sí. Está muy muy complicado ya Gunfight. Son 20 últimos golpes de ventaja a favor de Nobody en el carril central. Así que la diferencia obviamente se hace notar. Y en temas de presión. Como lo mencionaba antes. También se está sintiendo Furious Gaming. Que está buscando presionar más. Y está buscando aprovechar la primera sangre que ya sacaron en su venta. Ahí está. Estos primeros diminutos que se empiezan a mover bastante. Bastante ¿no? En general en esta partida. Interesante lo que están proponiendo ambas escuadras. Ahí aparece Es real en pantalla. Esta rubia debilidad. Que en este momento es más blanca debilidad diría yo ¿no? Tiene como el pelo blanquito. Ojo con este detalle. Porque. O sea no me atingí el pelo. Sino con el detalle de que el parche 8.3 recibe un nerf considerable a su disparo místico. Así que vamos a ver si todavía será una opción viable. Y sumado al tema del nerf a la runa de la cleptomancia. Podría ser ahí como que te saca un poco de balance ¿no? Y empiezan a aparecer otros tiradores. Por ejemplo un Twitch. Que siempre es una buena opción. Está por ahí merodeando. Podría ser una opción viable para más adelante. Pero ahora en esta instancia le están sacando como el último provecho ¿no? Aprovechar hasta el final a estos campeones que siguen siendo viables en el parche 8.2. Hablando del tema de los últimos golpes. Como lo mencionábamos un poco en el carril central los 20 de diferencia. Pero en el carril superior está los 20 pero en contra de Bruce Gaming. Porque estaba bastante bien Lucas Negro con este Urgot en contra del Gunplan. Le va sacando también aproximadamente 20 últimos golpes de ventaja. Pero probablemente la diferencia de oro no es igual. Obviamente simplemente por ser un Gunplan. Como le explicaba antes termina ganando más oro por su pasiva. Así que en ese sentido aún así la ventaja la mantiene todavía en el tema de los últimos golpes. Y en el oro que generan la mantiene el equipo de Bruce Gaming a su favor. Sí. Así que tiene que mantenerlo nada más. En el carril superior ya se empieza a notar el tema que te mencionaba ¿no? Gunplan no es digamos un asesino como tal. Pero es un campeón que es bastante débil. Es bastante blandito digamosla sencillamente. Sobre todo en el juego temprano. Entonces el lastigamiento por parte de ese Cometa Arcano junto con la Q de Urgot. Está pasando la cuenta. Está soñando muy bien a Accelerator. Y lo mantiene ahí. Tranquilo. Agazapado. Que no se puede extender demasiado. Hablando de ello. Atento en el carril central. Se le puede complicar un poco a Jose Doud. Se ha forzado a utilizar su destello. Creo que había gastado el salto justo. Había gastado justo el salto. Así que no podía saltar en el Sentinela. Que era lo que yo primero pensé que podría hacer. No se quiere meter en aprietos. Podría haber intentado esperar un poco más. Pero prefiere que no. Y termina con destello para salir. Ya está un recurso importante. Que le permite también jugar a lo agresivo que estaba jugando. Así que tal vez lo veamos un poco más defensivo en ese sentido. Uy, mira. Cuidado con ese daño. Cuidado con ese daño en el carril central. Gunbite forzosamente tiene que sacar defensa mágica. Y lo hace bien en cierta manera. Porque vimos ahí que le acaba de hacer una combinación. No completa, pero sí parcial. Y no le quitó ni la mitad de la vida todavía. Ojo, atento al carril inferior. Se le complicaba a Nobody. Se le complicaba el asunto. Llega todo Dios. Ha dicho carril. No, ¿qué está haciendo Kim? Se va con todo nomás. Si le conectabas a Definitiva tal vez hubiese sido otra historia. No tenía más recursos para escapar. Así que igual era una buena idea. Pero no lo termina concretando. Y gasta muchos recursos en el carril inferior. Y Gunplank termina utilizando su Definitiva también. Pero para proteger la torreta. Y termina en ese sentido ganando el intercambio. De momento el equipo de Furious Gaming. La presión de Half Net todavía continúa en el carril inferior. Sí. Y ojo que estaba cerca ahí Lucas Negro en el carril central. Quería ser de Franco Tirador tal vez. Lanzar su Definitiva en contra de Gunbite. Y de esa manera intentar llevársela al más allá sería la opción. Pero por el momento no. Sigue el hostigamiento incesable en el carril central. Muy buena finta lo que juega. No bode. Esquiva todo lo que le lanzan esas burujas dormilonas que no conectan. Y de esa manera se abre una brecha para castigar a Gunbite. Y mira, de nuevo venía José de Odo. Quieren insistir en el carril central. Y siento que ha faltado ver un poco más de Kimmy en esta partida. Tal vez no tanto en el carril central como para intentar proteger a Gunbite. Pero sí por lo menos en el carril superior. Para poder aprovechar un poco más la ventaja que tienen entre Urgot y Gunplank. Podría haber aparecido constantemente en el carril superior. Incluso hasta de adiviar al Gunplank. Y por ahí empezar a sacar más ventaja. Tener al menos esa línea prácticamente asegurada. Y con un Urgot que luego puede terminar brillando igual. Sea en empuje dividido o sea en batalla de seis equipos. Es que ese es el tema. Hay que... A ver. Yo comprendo y segundo lo que mencionas. Que tal vez no verlo tanto en el carril central. Primero, porque está difícil emboscar a una Leblanc en general. Tal vez meter un poco de presión para evitar que José de Odo no esté ahí tan tranquilo. Tan pancho como se le llama. Que está ahí como sin ningún problema. Acosa cada vez que pueda Gunbite. Y de hecho una de ellas se terminó transformando en asesinatos. Tal vez por ahí te lo creo que no haya que meter tanta presión. Pero en el carril superior. El carril superior es otra historia, ¿no Rafa? Es un Gunplank. Necesita crecer. Sobre todo en un juego temprano que es la parte más débil de un Gunplank. Necesita asegurar que en el juego medio cuando ya tenga la fuerza de Trinidad. Y ojalá otro objeto listo pueda hacer mucho más. Y no lo he visto. No he visto aquí lamentablemente en esta partida todavía. Ni siquiera los dragones, ¿no? Que era lo que más destacaba. Aunque en ese sentido ya es un poco más entendible. Ya que le están presionando las líneas. Están perdiéndolas. De hecho de manera parcial algunas. Entonces igual ir por el dragón es un poco más arriesgado. Adelante al carril central. De nuevo la presión en contra de Gunbite. Y estaba José de Odo también ahí para poder apoyar a Nobodi. Si es que se daba la ocasión. Venían los refuerzos, eso sí, por parte de Hafner. Están esperando de hecho la oportunidad de entrar. Estaba muy bien posesionado Tuls para poder dar visión a ese lugar. Y así mantener un poco más seguro el carril central. Vamos a ver si es que por el momento los jugadores de Furious empiezan a meter aún más presiones. Cuidado, atento por el franco. Entraba ese Brown. Tuls lanzando su fisura glacial. Forzando el cronómetro. ¿Pero qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer Tuls? ¿Entró solo contra tres? No sé. Se pudo haber dado la vuelta. Intentó, no sé. Yo creo que no está mal haber entrado ahí. Porque al final se estaba sacrificando casi como por su tirador. Por la torre yo creo. Uy, mira. Sí, ¿qué pasó? Mira que llevaba el carril central. La sorpresa en el carril central. Aparecía Lucas Negro. Y listo. Patea la mesa. Le dice, aquí te acabas, ¿no? Aquí se acaba la diversión en el carril central. Y castigando con todo lo que tiene. Anobody se lo lleva sin problemas. Volviendo al tema de Tuls en el carril inferior. Creo que estuvo hasta bien incluso que entrara ahí con su definitiva e intentar frenar algo. Lo que no es así. Encuentro que estuvo bien fut y que sale el cronómetro. En esa situación estaba completamente perdido. Nadie venía en su ayuda. Obviamente, Plody no iba a poder hacer nada para intentar rescatarlo. Y está en contra de una Caitlyn. Que como lo pudimos ver, le pone una trampa y lo asegura de inmediato. Sí. Y además, bueno, eso era lo que estaba ocurriendo. Se lanzaba Anobody con todo. Básicamente, en contra de la muerte de Gunbite. Y eso le permite, le da la oportunidad a Lucas Negro para que pueda entrar sin problemas. Y veamos ese resultado. Se lo lleva nomás entonces a Anobody. Y se iguala el marcador 2 a 2. 2 a 2 entonces. Ahora Furious Gaming sacando la bonificación del heraldo. Se la va a quedar José de Odo. Una posible destrucción de la torreta del carril central. Así que hay que tener mucho ojo por dónde va a estar utilizando esta herramienta, Furious Gaming. Por el momento, la partida se pone muy reñida, ¿no? Muy peleada. En términos generales, los marcadores se mantienen igualados. Y empiezan ya la lucha por objetivos. Furious se termina llevando el heraldo. ¿Qué hará con ese heraldo? ¿Dónde lo lanzará? ¿En qué lugar lo va a utilizar? Es la pregunta. Cambia de línea, Haffnet. Se da cuenta de que es lo mejor para de esa manera intentar llevarse la torreta del carril superior. En el carril central, Anobody sigue adelantándose. Sigue buscando el intercambio en contra de Gunbite. Que todavía se mantiene atrás. Ha mantenido por lo menos la diferencia de últimos golpes. No ha seguido aumentando en su contra. Se mantiene alrededor de 20 a favor de Noobody. Y por ahí ha logrado recuperar un poco esa desventaja que tenía en un principio Gunbite. Y ha logrado recuperarse en temas de daño también, que es muy importante. Nasoy siempre es un campeón que aporta muchísimo daño a las Teambites. Así que le viene bastante bien ese oro. Atento una vez más. Gunbite complicado. ¡Uy! La sorpresa. Ahí estaba. Eso sí, le conectaba una muy buena burbuja dormilona. Se pudo haber cruzado José Dodo, pero le dijo, no, no quiere. No quiere nomás. Simplemente dejó Anobody solo y le llega todo el daño. De todas maneras estaba difícil que muriese, la verdad, por el daño que le podría hacer Gunbite. Pero aún así, bueno, se pudo haber evitado. En el carril central se desataba entonces el heraldo y, bueno, se termina cobrando. Se paga con una torreta. Mira, también Gambit lo que hacía en el carril central fue que, como pudieron ver, tenía la oportunidad casi de matar al heraldo. Obviamente después de que destruyó la torre. Pero no lo hizo porque dejó que el heraldo limpiara a los súbditos, sus propios súbditos del carril central. Y así de negar un poco de los últimos golpes que puede sacar Anobody o otro jugador del equipo de Furious Game. Obviamente lo hizo sabiendo de que tenía que matarlo antes de que pudiera colapsar en la segunda torre. Carril superior entonces es el objetivo que le queda a Haffnet en este momento junto con el carril central para erradicar. Va llegando Anobody y aparece y salen todos corriendo al instante. Me está preocupando algo, Rafa. Está, bueno, ya saben, ¿no? El clásico antiguo Blue Ezreal, ¿recuerdas? Sí. Completamente azul y todo el tema. Que luego con la runa reforjada y todo el asunto, ¿no? Volvía a brillar porque había que priorizar el tema de la ganancia del oro, la teptomancia te ayudaba muchísimo. Y cuando podías sacar el escudo reliquia también. Se sumaba, todo iba sumando, sumando, sumando. Y además te daba defensa. Pero ojo, Rafa, cuidado, porque en el carril inferior llegaba José Duda que está muy atento en esta partida. Ahí acaba de lanzar el miedo de ultratumba. Y va a tanquear la torreta así sin ningún respeto. Lo podría haber nuqueado tal vez, pero no. Aguanta bien el Lucas Negro. Sin embargo, siguen siendo dos contra uno y van llegando aún más refuerzos. Llega también O'Body. Está condenado a morir. Nada que hacer. Se desespera un poco. Tal vez podría haber guardado su definitiva para más adelante y tal vez con eso llevarse a acelerator. Ahí está la definitiva tanto de Erreal como de Gunplank también en el carril central para poder mantener la presión. Pero aún así, Hapnut se lleva a la torreta de este sector. Pero al final lo van a intercambiar por la torreta del carril inferior. Así que en ese sentido, al final, las matemáticas dicen que Furus Gaming ganó un asesinato en contra de Lucas. Y bueno, lo que te decía, ¿no? Que por eso es que volvió a brillar el tema del Blue Ezreal nuevamente, ¿no? El Ezreal Azul. Necesitas un poco más de defensa, sobre todo en el juego temprano, para dedicarte a farmear. Principalmente con el tema de la Kleptomancia y el escudo de Reliquia. No necesitas más. Ya vas a tener los objetos y luego remontas. Pero actualmente, con el nerf que recibió Kleptomancia y con el tema de que ya no existen los objetos terminados de soporte, ¿no? Como el Talismán de Ascensión, el juego de Reliquia mismo, etc. Ya no es tan viable, digamos. Y es muy posible de que Ezreal se empiece a quedar sin daño. Recordemos que el Blue Ezreal como tal, y todo esto lo digo porque estoy poniendo un poco en duda, ¿no? Ese guantelete en Prodigy. El Blue Ezreal como tal empezó a brillar cuando estábamos justo hace dos parches atrás. Dos seasons, perdón, atrás. En donde las partidas duraban en promedio 40 minutos y eran partidas muy largas en donde se ganaba por resistencia, básicamente. El que aguantaba más en las batidas en equipos, el que tenía más capacidad de sobrevivir, etc. Pero ahora las partidas duran en promedio 30 minutos. Si es que no, a los 25 ya está lista. Ya más o menos se sabe quién va a ganar. Entonces yo creo que si esta partida, perdón, si llega a alargar se va a empezar a quedar sin daño en comparación a Cassette. O sea, yo creo que ya llegó ese punto en ese sentido porque al final lo que busca una es real. Lo que busca casi cualquier tirador en realidad es llegar a ese spike de poder y empezar a forzar batallas, a forzar objetivos, por ejemplo. Sabiendo que tiene bastante daño para poder pelear. Pero si la fuerza de la trinidad a R le va a costar muchísimo llegar a ese punto. Y de hecho, tal vez ni siquiera llegue en algún momento. Sobre todo en comparación con el daño que puede terminar haciendo Cassette. Atento Kim, ¿qué está haciendo? Se lanza con destello y todo. Ojo, fue por... Tengo mis dudas. Así es que se lanza con destello en contra de un gunplank que tiene remover escorbuto. Igual aunque lo hubiese conectado todo, se lo podía sacar. Sea como sea, ahí está, le mete presión nada más. Para eso sirve, ¿no? En este momento meter presión en el carril central. Si no logran cubrir bien esa torreta, se la podrían llevar. Pero es un gunplank, tiene los barriles. Y es cosa de detonar uno cuando ya tienes la fuerza de la trinidad. De hecho, tiene más ya. Y listo. Se termina limpiando la línea. Están confiando completamente en el gunplank en ese sentido. Porque en el carril inferior sigue empujando tranquilamente Nobody. En el carril superior está empujando Prodi. Recién se volvió a la base. Así que confían en el wait clear justamente que tiene este gunplank. Para poder encargarse de la defensa de la torreta. Todavía continúa la presión de... Uy, atento. Sí, el bombo como en el carril central. Cuidado, esa fisura glacial. Y la barrida de cañones complica un poco el panorama. Havnett, cuidado con la red de guardia. ¿Qué pasó? De la nada aparecía Nobody. Y erradicaba en un segundo el alma de Cassette. Queda expuesto, servido completamente. Entregado Lucas Negro a los cuatro jugadores de Furious Gaming. Y se lo llevan sin problemas. Ahora Bad Milk está muy, muy, muy complicado. No puede salir de ahí. Se dividen los chicos de Havnett. El lobo aúlla de dolor. Furious Gaming empieza a quemarlos desde el infierno a la vida. Aprovecha muy, pero muy bien esa teletransportación de Nobody Furious Gaming. Que llega justamente para el flanco. Luego de que Cassette había gastado casi todo de su destello. Para poder salvarse de la iniciación que le hicieron de buena manera por el carril central. Los jugadores de Furious Gaming. Y como quedó completamente expuesto. Ni siquiera con protección. Porque todos estaban centrados en la línea frontal. Llegaban Nobody por la espalda. Y terminaba concretando el asesinato. Se quedan sin tirador. Se quedan sin daño. Se quedan sin jungla. Y se quedan sin varón. No puede responder. Y justamente también la bandificación de varón. Que aprovecha Furious Gaming luego de la batalla. Para poder asegurarla tranquila. Un sueñito. Cuidado Rafa. Cuidado con el sueñito. Y bueno, nos vamos a la repetición de la jugada. Y ahí mejor que no. Entonces no pasa nada. Se salva. Estaba Tulce. Ahí está el salvaguarda. Con su inquebrantable. Que bloquea todo menos. Mala. Porque Nobody podría haber muerto ahí. Recuerden que la definitiva. Así como el juguetón. Así como también esa estrella saltarina. No tiene nada de enfriamiento. Así que pudo haber hecho nuevamente la combinación. Y hacerlo pedazos. Ahí está. Un muy buen control. Principalmente el control. Que fue muy bueno en contra del Tam Kencha. Porque el control en contra del Tam Kencha. Al final dejó libre. Para que le hicieran todo ese daño. A la Caitlyn en un principio. Y ahí. Luego cuando ya la dejó. En la línea trasera. Quedó con muy poca vida caseta. Y obviamente llegando a Nobody. Que era una Leblanc. No tiene absolutamente nada que hacer. Algo muy inteligente. Es que ahora empiezo como a ver las piezas. Que se empiezan a armar. En Furious. Y me gusta. Me gusta lo que estoy viendo. Porque mantengo lo que digo. El tema de que Blue Espral. Actualmente se puede empezar a quedar sin daño. En comparación sobre todo. A una de Caitlyn. Lo mantengo. Pero hay un tema. Y es que Nobody. Va muy bien. Va demasiado bien. Va 4-1. De hecho. José Dodo jugó alrededor de él. Durante los primeros 15 minutos fácil. Estuvo ahí. Ganqué una 6 veces más o menos. Con que todos los asesinatos. Y ya con eso le hizo la línea a Nobody. Y entonces realmente no necesitan. De manera crítica. El daño de Prodigy. Porque Nobody está haciendo el trabajo. ¿Te diste cuenta cómo radicó a Caseta? Lo hizo pedazos. Entonces está funcionando. El único problema. El único riesgo que pueda haber. Es que se pueda alargar demasiado la partida. Y ahí Caitlyn pueda hacer un poco más. La contrapeso. Por otro lado. De todas maneras está el tema de Gunplan. Que crece bien. Y Jax. Así que igual se puede defender ahí un poco Furious. Ahí comprendo mejor. El tema de que Prodigy tal vez no necesite. La fuerza de la Trinidad. ¿No? Porque. ¿Para qué más daño? Si tienes a una Leblanc armada. Vas a tener un Jax. Y pronto un Gunplan. Ojo con Lucas. Venía bajando desde el carril superior. Se exponía también Gambay. Para forzar la iniciación de Nobody. Y ahí atraparlo. Pero Nobody no caía. La trampa se mantenía tranquilo. En el carril central. Mientras el resto de su equipo. Presionaba por el carril inferior. Y ahora rotan hacia el dragón infernal. El primer dragón infernal de la partida. Que va a ser el segundo dragón. De Furious Gaming. Y mira lo que hace. Hace mientras tanto. Presionando por el carril superior. Aprovechando la rotación de Lucas Negro. Termina llevando la tercera torreta para Furious. Diferencia de oro. 5 Ks. A favor de la escuadra de la Calavera. Y va a aumentar. Porque se van a llevar otra torreta más. No hay forma que la pueda defender. Havnett. Estaban todos en la base. Y es la cuarta torreta. Sí. Ahí está. 25 minutos de partida. Rafa. 25 minutos de partida. Con Barón empujando todo. Oh no. Cuidado. Cazeta. Menos mal. Que estaba cerca. Batmiel. Si no. Otra historia estaríamos contando. Se defiende. Los jugadores de Havnett. Con un as bajo la mira. En contra de Nobody. Que tiene que salir corriendo. Y menos mal. Que estaba ahí Tools. Para defenderle la espalda. Havnett entonces. Empieza a quedar bastante atrás. Los jugadores de Furious Gaming. Aprovechando bastante la ventaja. Cuatro torretas. Tienen 6 Ks de oro. Más o menos de ventaja. En contra del equipo de Havnett. Que no ha logrado responder. No pueden posicionarse tal vez. Para poder responder. Y hay un punto muy importante. Que es probablemente. Lo que estaba buscando Furious Gaming. Y que hizo de hecho. En la última pelea. Y es el tema de que. Primero Havnett está buscando hacer el asedio. Que en la Caitlyn. Que en un Tamkench. Lo pueden hacer entre comillas. De manera segura. Pero. Es justamente lo que también le sirve. Al equipo de Furious Gaming. Aprovechar ese asedio. Para poder flanquear. Con las dos teletransportaciones. Con la presencia global. Del ulti. De acelerator. Y con la entrada. Con desorientación de José de Odo. Por ejemplo. Y mientras hacen eso. Mientras hacen esa entrada. Tan caótica. Que desordena completamente. El equipo de Havnett. Tienen por detrás. A un Prodi. Que tal vez no está aportando. Tanto daño. Pero si aporta mucho control. Y aporta mucho. En la huida. De los jugadores de Havnett. Entonces. En cada iniciación de ese tipo. Los jugadores de Havnett. Generalmente no se pueden escapar. Por el control que tiene Furious Gaming. Y por ahí va sacando la ventaja. Furious. Ahí llegó un tuit. Diciendo que. Estaba el choque de generaciones. ¿No? José de Odo. En contra de Kim. Lo nuevo contra los viejos. Le decía Rafa. Que feo. Si Kim se supone que está viejo. ¿Qué cuánto debe tener? Como 22 a los sumos. ¿Qué nos queda para nosotros? Se nos viene el retiro. Ya vamos ahí al asilo. No nos queda otra. En lo que hay vamos a castear desde allá. Sentándonos en la partida. Forzado entonces. Gunbite. Se queda con. Terminó haciendo el velo de Banshee. Lo cual. Es una buena opción. Obviamente. Están en contra de una Leblanc. Que está armada. Tiene 4 asesinatos. En fin. Está bien ¿no? Está muy. Está fuerte. Pero el tema está. En que. Sacar uno en velo de Banshee. Si bien igual te aporta P. Te deja. Bastante. Atrás en objetos. Digamos. Te ralentiza un poco. Tu power spike. O tu poder ¿no? Crítico. Que le puedas sacar con una Zoe. Menos Melk en sí. De por sí mejor dicho. Una Zoe tiene bastante daño. Atento que aparecía Batmilk y Gazeta. Querían cazar a Tools. Estoy viendo. Que como que Havnett intenta proponer jugadas. Uy cuidado. Pero como que llega a destiempo. Como por ejemplo. Ahí en el carril central. Kim que llegaba a encontrar un Gunplank. Nuevamente en el carril superior. Y mira como hostiga Gamba. Igual se las trae este chico. No se ha dejado morir. A pesar de que ha tenido una línea muy compleja. Pero atento que viene José de Odo. Y ahí se le complica. Bueno pero cuidado. Que antes de caer se va a llevar a alguien. Efectivamente se queda dormido. Para verlo caer. Nada que hacer Gamba. Y del menos se quita esa espina clavada. Termina ganando el duelo. Y el intercambio. Kim que falla la definitiva. Pero tranquilo chicos. Son detalles. Lo que importa es la ralentización. Pues ahí termina el trabajo. Caseta. Viene la presión por parte de Furious. En la parte superior del mapa. Harto hostigamiento. Recibe Lucas Ligiro. Obviamente. Este es Real Azul. En ese sentido. Logra hacer bastante daño a distancia. Astigando a los rivales. Pero no es suficiente para llevarse la torreta en el intercambio. Y atento que viene Kim. No los va a alcanzar de todas maneras. Se van a alcanzar a escapar a los jugadores de Furious. Pero logra responder Haffnet. Al final. Le ganó de cierta manera el uno contra uno. De hecho está el uno contra dos. Gun Bite a No Body. Sí. Bueno. Termina llegando a final de cuentas como para asegurarlo. No Body tardó un poco. Se confía. Ojo igual. Se confía No Body. Y ahí está el resultado. Le termina pasando la cuenta. Pues es una Zoe. Es una campeona que al final de cuentas el daño no le va a faltar. Así que ahí está el resultado. No Body no se puede confiar si quiere seguir escalando. Ya lo había mencionado tú. El tema de la resistencia mágica también en Gun Bite. Que a pesar de tener toda esa resistencia mágica para poder pelear en contra de No Body. Para no ser él el deleteado. Termina teniendo bastante daño como pudimos ver en la batalla anterior. 8-4 en el marcador. Entrando a casi a los 30 minutos. Atentos en el carril inferior. El enfrentamiento de No Body con Gun Bite. Quería ahí. Quería ahí la finta. Lo mantiene controlado siempre que puede con la mímica de esa Le Blanc. De a poco. De a poco Rafa. De a poco. Vamos a ver que lo podrían mirar. ¿Qué pasó? Que te baitió la Le Blanc. Ah. No. Sí, sí. Podría pasar. Pero no. Casi. Casi. Vamos a ver entonces si es que Gun Bite se puede terminar enfrentando en contra de Ash en el carril inferior y ganarle. Es cierto el cambio. Obviamente con el remover a Scorbuto le va a ser un poco más difícil conectar Le Blanc. Uy, cuidado. Cuidado. No Body está recibiendo ahí un poquito de cariño por parte de Caseta. Y lo complica. Es que ese es el tema. Le Blanc es un Glass Cannon básicamente. Tiene mucho daño. Pero recibe también muchísimo daño. Así que en el momento que queda algo expuesto se le puede complicar demasiado. Atento con la Le Blanc. Ahora sí que sí. Kim conecta directo en la cara de No Body. Su definitiva. Pero lamentablemente ese equipo estaba demasiado atrás. A pesar de todo se termina sacrificando Tools para poder salvar al resto de su equipo. Y a Furious se le empieza a complicar la partida. Cuidado. Que la línea frontal de Haffnet igual empieza a escalar. Un Kim. Una Sejuani que escala bastante bien. En lo que corresponde a defensa. Bad Mill que está ahí para salvar el día. También escala bastante bien en defensa. Y ahí es donde el daño de rango principalmente. Es lo que le podría pasar la cuenta con ese S-Real. No hay tanto daño de rango. Porque se hizo al final el guantelete. En vez de la fuerza de la trinidad. Pero apuestan a que hagan una buena iniciación Furious Gaming. Para que pueda entrar bien Gunbrandt. Jax también. José Dodo y Aserator. Y ahí equiparen el daño. Porque por lo visto hasta ahora No Body está empezando. Como que le está empezando a costar Rafa. Sí. Está un poco más complicada la situación. Se expuso mucho. Intentando hacer daño en contra de Lucas Negro. Y bueno. La disposición. Gastar su W sobre todo. Le terminó literalmente costando la vida. Porque luego le cayó la definitiva de Kim. Y hasta ahí nomás llegó. Desapareció en un instante prácticamente. Ah no. Luego se escapaba ¿verdad? Sí. Me estaba confundiendo. Casi. Casi. Me baiteó también. Caí en el baiteó. Se termina escapando con muy muy poca vida. Luego de ir abajo a la mirada. No sé si no Bobby o LeBlanc en nuestro counter Rafa. Así de siempre. Pero no queda nada que hacer. Nada que hacer. Adentro del dragón. Está José Dodo. Que va derecho al dragón. Justamente el dragón de las montañas. A ver si lo puedo asegurar. Sería el tercero para Furious. Y también el tercero de la partida. Es interesante esto. Parece ser que sí leyeron el juego de Haffnet. Leyeron de que estos chicos. Particularmente Kim. Le está dando mucha prioridad a los dragones. Y ahora es todo lo contrario. El estar jugando el mismo juego de Haffnet. En el sentido de que. Tienen los tres dragones Furious. Y no tienen ninguno Haffnet. Ojo con esto. No tienen el daño para poder hacerlo rápidamente. Esta jugada le puede costar la partida. Esta jugada le puede costar la partida a Rafa. Porque si no sale bien. Podría perderlo aquí. Uy pero explotó. En un segundo. Prodigy nada que hacer. Le conecta esa estrella saltarina. Y lo fulmina en dos segundos. Cae Prodigy. Cae Tools. Esto es lo que estaba esperando Haffnet. Para volver al juego. Está José Dodo. Mira por donde está. Más encima. Tiene. No tiene destello. Pero puede saltar con una Q. Lo está soñando. Lo está soñando muy bien Lucas Negro. Está ahí metiendo presión. Se pone de frente. Sabe de que no lo puede nuquear. Esa L Blanc. Mientras tanto. Acelerator. Uy a ver si lo roba. Sería ya pero lo crítico. Mientras tanto ahí entre medio de todos. Intentaba José Dodo hacer el milagro. Pero está muy muy complicado el panorama. Mientras tanto la distracción. Rafa la distracción. Esto en una Vili suya mascarada. Porque mientras tanto en el carril central. Se van a llevar todo por delante. Se llevan el inhibidor a final de cuentas. Dos varones y dos muertes por dos torretas. Y un inhibidor. Creo que le salió bastante bien a... Siento que le salió mejor a Havnet. O sea el intercambio del inhibidor por el carril central. Por un varón. Y dos muertes. Siento que obviamente en temas de oro sobre todo. Termina remontando de mejor manera Havnet. Pero al final es un inhibidor. O sea es una presión constante que va a tener. Ahora Havnet obviamente va a aprovechar esto. Para presionar seguro por el carril central. Con la bonificación de varón. Pero si no se llegan a llevar el inhibidor con este varón. Entonces luego ahí va a recalcar un poco más esa presión del inhibidor. Que se alcanza a llevar Havnet. Y el tema importante no solamente que se lo haya llevado. Sino que lo más importante es que destruya la torreta. Incluso cuando salga ese inhibidor nuevamente. Va a quedar expuesto para que Gangplank o cualquiera pueda entrar a llevarse el inhibidor. Por ahora en el carril central. Entonces es lo que tiene que capitalizar Havnet. Antes de decir quién ganó. Realmente en el intercambio de dos torretas. Un inhibidor por un varón y dos muertes. Es que va a ser el equipo que se quedó con el varón. Se acaban de llevar el carril central. Entonces completamente funcional. Completamente a favor de Havnet por el momento. El sacrificio de ese carril central. Con tal de llevarse al rival. Y ojo que se lo llevan al comienzo de la bonificación de varón. Así que todavía les queda bastantes segundos con esta bonificación. Así que se podrían llevar aún más. Vamos a ver si se pueden llevar el segundo inhibidor en el carril superior. Como lo mencionábamos antes. En temas de composición. De cómo fuerza la pata que hacen equipos. Le conviene a Furious Gaming entrar así. Tiene la doble teletransportación disponible. En No Body y en Aza. Así que pueden hacer un buen flanque. Pero tal vez ya la ventaja de la bonificación de varón es suficiente. Como para que Havnet pueda destruir tranquilamente las torretas con el asedio que tiene. Se aburrió Kim. Ahí está. Se lanza con todo. Línea frontal indestructible casi. Cuidado por el flanco. Siempre hostigando No Body. Uy mantente a los complicados. Kim a punto de caer. Por nada. Se salva Lucas Negro también. Dios mío. Todos en coma. En crítica de la situación. Tienen que salir todos de ahí. Mad Milka haciendo un muy buen zoneo. Todo el infierno. Lo clava al piso. No tiene nada que hacer. Mientras tanto Caseta nadie lo tocó. Hicieron un excelente pil. Lo cubrían de pies a cabeza. Y ahí está el resultado. Tú me proteges. Yo te carreo. Ahí está Caseta haciendo de las suyas. Masacrando a la escuadra de la calavera. Está No Body con toda la vida. Atento que incluso pronto va a tener el destello. Uy va a admirar una vez más salvando el día. Se devora a Lucas Negro y le salva la vida. Mientras tanto queda expuesto No Body. José Dodo también cae. No te lo puedo creer. Havnet haciendo un juego excelente a final de cuentas. Kim se vuelve loco en cámara. Saltaba. Celebraba. Algo imposible que parecía a ratos casi imposible de lograr. La victoria a la vuelta de la esquina. Acelerator intentando hacer lo posible. No tuvo mucha participación en sí. La pelea se dedicó al speedpush que era lo suyo. Pero ahora lo paga con la derrota. No le queda nada. Nexu y ahí está. Un golpe más. Cuéntame Rafa. ¿Qué tenemos? Tenemos el GG. Para Havnet. Se llevará victoria de esta partida. Y ojo con el marcador de oro. Ni al final pudieron tener la ventaja de oro en esta partida. Y aún así se lograron llevarla. Principalmente con los errores de Furious Gaming en temas de posicionamiento. Los pickups al final hicieron la diferencia.